El rock como expresión cultural, musical, lírica, muchas veces es uno de los pocos espacios a través de los cuales se tienen en cuenta diferentes actores sociales. Se tiene en cuenta las barriadas en donde las familias luchan y pelean constantemente para sobrevivir. También se tienen en cuenta las poblaciones campesinas y se tienen en cuenta las poblaciones indígenas. En muchos casos el rock es una expresión que trata de manifestar y no solo eso sino poner en conocimiento de muchas personas de que hay culturas indígenas que resisten, hay poblaciones campesinas que resisten y luchan y hay poblaciones en las barriadas que plantean una alternativa de vida para la subsistencia. El rock es muy importante, es un elemento fundamental dentro de nuestra cultura y dentro de nuestra sociedad. Es por eso de que desde el rock se ha tratado muchas veces de llevar ese mensaje optimista tratando de decir bueno hay un futuro mejor, ese futuro mejor lo podemos construir. Hoy a través de este programa que sacamos a través del canal 34.1 de la televisión digital en Mendoza tratamos de brindar espacio, espacio para el rock, espacio para el under, espacio para las expresiones culturales más diversas que hay dentro de este género. Es por eso que hoy nuevamente llegamos con otro programa de esto que llamamos rock subterráneo. Es así que en este programa de rock principalmente, y por eso mencionamos tanto el rock, es que nos permite viajar por distintos puntos de nuestra América y nos permite mostrar y visibilizar aunque sea un poquitito de las diferentes expresiones que hay a lo largo del territorio. En este caso vamos a abrir este programa de hoy llegando hacia un territorio del altiplano de nuestra América, principalmente a la ciudad de Santa Cruz de las Sierras, en nuestro hermano país Bolivia. Las fronteras para el rock y para el under no existen, y es por eso que dentro de esta movida somos todos amigos, somos todas amigas, somos todos hermanos y hermanas. Así que desde este lugar hoy traemos una banda que lleva por nombre Turiros. Turiros. En el año 2016 es cuando se inicia este proyecto de este grupo de jóvenes que deciden formar esta banda llamada Turiros. Turiros es una banda de punk rock cabeza, o sea de lo básico del punk rock. Dentro de eso llama la atención el nombre de la banda, por supuesto, Turiros. Entonces fuimos a tratar de encontrar la etimología de esto y encontramos que hay unos sectores de Bolivia donde principalmente se le llama así con este término a las conocidas termitas. Y es por eso que dentro del logo de la banda, que siempre acompaña cada programa y cada presentación, ahí tenemos el nombre de la banda y una termita de la forma de decoración del logo. Turiros es una banda que fue formada por un miembro principal y fundador llamado Tojiro. Bueno, en este caso acompañan a Tojiro, quien está a cargo de la voz y la guitarra, lo acompañan Alex, quien está a cargo también de las voces y del bajo, y Ferchu, quien está a cargo de la batería. Este trío es lo que conforma esta banda llamada Turiros, que viene desde Santa Cruz de la Sierra de Bolivia. ¿Qué caracteriza esta banda? Y es una banda que tiene un punk rock muy alegre, con una propuesta temática en la cual incentivan y contagian alegría, es un clima de fiesta en cada una de sus canciones. Comparten experiencias y no solo comparten experiencias, sino también las vivencias que hay en su zona, en sus barrios, en su lugar en el que cada uno de ellos vive cotidianamente. Pero también se encarga de hacer como una especie de gritos de denuncia en algunos casos, de protesta en otros casos, característico del punk rock a nivel mundial y sobre todo en nuestra América. Esta banda, si bien no ha logrado grabar desde su origen en el 2016 algún material de estudio, sí ha logrado en este contexto de cuarentena participar de un compilado llamado Recuerdos de Cuarentena, en el cual ellos han reversionado algunas canciones y también a través de una asociación con un sello independiente llamado Mucha Buya, que gracias a esto brinda la posibilidad de poder acceder a determinadas herramientas para grabar. A través de ello han logrado grabar algunos sencillos que les permiten difundir el trabajo que hacen de su banda. Nosotros en este caso hemos recortado unos fragmentos de algunas canciones de lo que fue una presentación en el Partusa Punk Rock de Bolivia, en el cual nos han facilitado a través de este sello, nos han facilitado el recital y del cual nosotros hemos extraído algunos fragmentos de algunas canciones que vamos a compartir a continuación con todos ustedes y por supuesto les dejamos la reseña de la banda y principalmente el contacto o la red social para que ustedes puedan investigar más y apoyar el trabajo que hacen esta banda muy buena de Santa Cruz de la Sierra. Les dejamos en compañía de Turiros. ¡Una más! ¡Salí al trabajo, tezerán mandar! Pero hoy con los chicos se van a fumar Le vas a la sala para ensayar Y un perrito se van a fumar Se van a fumar Se van a fumar, concha, vino, chupa, guitarra Le gira asombrosa Le ve las entrañas gritando verdades Gritando la victoria, si no fue un nacero ¡No se importa! 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 La policía, Andavisodé, la maldita coca. Y se viene el maldito Neptuno. Hecho los antipotiles. ¿Qué? ¡Puta policía! Brónen Gracias por ver el video tu supervisa su teléfono Los pobres, esos machitos están mal, muy mal No les saben nada, vengan a cerveza, la mamita cosera Y lo visto, lo diga la semana, se levanta de pronto a trabajar La comida, el caso en la nevera, y con manda, siga, eso pa, ay, ay, ay Esos chicos están los pobres, los pobres, esos machitos están mal, muy mal No les saben nada, vengan a cerveza, la mamita cosera El reloj se caga en la vida, y no vuelven a casa toda la vida Que seguro se quedó en la tira, oleando, junto a la vida Esos chicos están los pobres, los pobres, esos chicos están mal, muy mal No les saben nada, vengan a cerveza, la mamita cosera El cacho, es un asignado, no lo para ni puto picia Yo lo he visto golpeando con su ruido, a estos chicos nadie lo va a parar Los pobres, esos chicos están mal, muy mal No les saben la cabeza, eso, la hipotita cosera Esos chicos están los pobres, los pobres, esos chicos están mal, muy mal No les saben la cabeza, eso, la hipotita cosera No les saben la cabeza, eso, la hipotita cosera No les saben la cabeza, eso, la hipotita cosera No les saben la cabeza, eso, la hipotita cosera No les saben la cabeza, eso, la hipotita cosera No les saben la cabeza, eso, la hipotita cosera No les saben la cabeza, eso, la hipotita cosera No les saben la cabeza, eso, la hipotita cosera No les saben la cabeza, eso, la hipotita cosera No les saben la cabeza, eso, la hipotita cosera Hemos compartido, hemos escuchado, hemos visto parte de lo que fue esa presentación de esta banda de punk rock cabeza llamada Turiros de Santa Cruz de la Sierra de Bolivia. Es así que hemos llegado al cierre de este primer bloque aquí en esto que llamamos subterráneo y ya volvemos para presentar una nueva banda. Estamos de vuelta y en esta ocasión, después de haber escuchado en el primer bloque a la banda Turiros, punk rock de Santa Cruz de la Sierra, en este caso vamos a continuar escuchando punk rock. Pero ahora puntualmente vamos a venir hacia tierras cuyanas y más específicamente en esta provincia, en Mendoza. De esta provincia en el año 2010 va a surgir esta banda que nosotros le vamos a contar ahora a continuación. Esta banda surge con el nombre de Paranoia. Es una banda que ya tiene una década sonando y que aún hoy siguen a full a través de sus ensayos y compartiendo material vía internet con todos quienes siguen el trabajo que estos muchachos realizan. Paranoia, con el tiempo, como muchas bandas a lo largo de la historia y a lo largo del territorio, tiene sus inconvenientes, idas y vueltas, cambios de formación, etc. Es normal para las bandas que estas cosas sucedan y es normal también que lleve a replantear los principios iniciales con los que se fundó la banda y hacer algunos retoques. Por ejemplo, la banda que en sus inicios nace con el nombre de Paranoia, actualmente lleva el nombre de Paranoia para nadie. Es como un juego de palabras que ellos han incorporado en lo que es la presentación de esta banda de punk rock de la provincia de Mendoza. A lo largo de su historia la banda ha sufrido diferentes transformaciones, pero jamás, jamás ha frenado su marcha, jamás ha dejado de sonar, jamás se dejaron de ensayar, jamás dejaron de producir nuevas canciones y de componer nuevas letras y tratar de transformarlas en obras de arte que son expresadas en muchos casos a través de sus tres discos que ya tienen. En este caso sus discos son Mundo Virtual, Robando Felicidad y Paranoia en Vivo. En Vivo es el último directo que la banda había sacado oficialmente en su formato de CD, el cual lo hicieron girar por diferentes partes en donde tocaron. Y, hago un paréntesis, esta banda sí que ha tocado. ¿Por qué? Porque se ha presentado en infinidad de lugares. En cuanto espacio ha encontrado acá en la provincia de Mendoza y en tierras cuyanas para poder llevar su propuesta, ahí ha estado presente Paranoia, Paranadi, tratando de contagiar con su mensaje, con su música, con su expresión artística. Esta banda Paranoia actualmente está integrada por Falucho, quien está a cargo de una guitarra, Daniel Escalante, quien está en la otra guitarra, Koche, quien está a cargo de la batería, el Negro Paulo, quien hace las voces, y el Capiz López, quien hace bajo y coros. Esta es la formación actual que constituye a Paranoia Paranadi. Esta banda es una banda de, como ya dije, de larga trayectoria, son 10 años sonando en la movida Ander Kuyana, y se ha presentado y ha compartido escenario con muchas de las bandas que han venido y han pisado estas tierras kuyanas, bandas nacionales, bandas internacionales, siempre que se ha dado la posibilidad de poder compartir un escenario y una juntada, ahí se ha encontrado Paranoia. A continuación les vamos a compartir lo que son algunos fragmentos de presentaciones en vivo, en algunos lugares, en algunas covachas de esta provincia mendocina. Para ustedes, Paranoia Paranadi. Para la gente que nace y vuelve a renacer. Paranoia Paranadi. BANRIES. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Vamos a ver. Vamos a ver el video. Vamos a ver. 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 Vamos. Vamos a ver. 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 Es así que hemos escuchado Aucán, una banda que, y reparo el error del inicio, lleva 15 años en la escena. En 2016, esta banda ha logrado grabar su disco, pero lleva 15 años sonando en la escena Under, recorriendo los diferentes espacios del territorio patagónico y de otros lugares. Es muy interesante y les invitamos a todos y a todas a seguir a cada una de las bandas, interiorizarse, tratar de investigar y, por supuesto, apoyar el trabajo y el esfuerzo de cada uno. De los músicos y las músicas que forman parte de estos diferentes colectivos artísticos. Así que así hemos llegado al cierre de este tercer bloque. Vamos a un pequeño corte y volvemos. La banda que les vamos a contar a continuación es una banda que surgió en el año 2015. Su nombre es Mutilagia. Es una banda que hace un género llamado Slam Brutal Day. Ellos son de la ciudad de Río Gallegos, de la provincia de Santa Cruz. Son un grupo de jóvenes que han optado por incursionar en este género bastante brutal y bastante grotesco, pero que está dentro de los parámetros del rock y que forman parte de la cultura Under de nuestro país y nuestra mente. En estos días, en estos tiempos, la banda, esta banda llamada Mutilagia, está integrada por Marcos Corbalán, quien hace la voz. Sergio Romero, quien está a cargo de la guitarra, Brian Nuri, quien está a cargo del bajo y Ángel Levin, quien está a cargo de la batería. Y estos son los cuatro miembros que constituyen esta banda llamada Mutilagia. Es una banda muy novedosa y que ya cuentan con su trabajo discográfico. Confesiones Psicópatas es su EP, el que han logrado grabar, en el cual han materializado varias del producto de su trabajo. Actualmente, esta banda, en este contexto de pandemia en el que está sumergida toda nuestra América, la banda está trabajando y produciendo lo que será su nuevo disco. Es una banda que tiene como líricas y característico de este género cuestiones que tienen que ver con aberraciones humanas, con el morbo, la psicosis y demás. Es una variante, un género más, que digamos que está en una escala mucho más alto. ¿Por qué? Y porque llegamos a un nivel de un género que no es muy accesible al paladar del oído común. Es Slamming Brutal Dead. Es un género muy muy fuerte y que esta banda tiene mucho mucho para mostrar en los videos que vemos a continuación. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!